hola amigos este primero no sé cómo empezar este vídeo pero bueno en los directos que a veces hago hago directos los domingos por la noche me aprovecho para promocionar me preguntan qué soy luego me dicen a base de sus propias visiones o ideas no sé si sería muy típico o clásico decir a base de su ignorancia no eso no no es ignorancia qué chido que toda la tarde no ladre el perro pero sí lo haga cuando empiezo a grabar ok este yo no le llamo ignorancia más bien es poco saber el poco saber no es ignorancia sino que es lo que los medios te muestran las cosas que tú ves y obviamente son cosas que no te interesa investigar pues sí pero por ende viene una pregunta por una etiqueta cuál etiqueta se te viene a la mente la más popular la que primero se te viene a la mente en este caso luego me preguntan eres emo o yo así como que no bueno yo cuando dicen la palabra emo yo imagino al chavo o chica con los pelos en la cara suéter con calaveritas rosas negro con calaveritas rosas no sé este tenis converse pantalón ajustadito flaco físicamente bueno es la idea que yo general tengo una ideología del emo que viene siendo un chico o chica depresivo bueno no estoy juzgando ni nada pero eso esa forma de ser depresiva va en contra de mi estilo de vida porque yo soy muy alegre a veces burlón yo soy de pocos amigos por lo general cuando me conocen bien tiendo a caerles mal mi estilo es un tanto pues por hacer una etiqueta que no me gusta me gusta el estilo gótico me gusta el dark punk me gustan así varios estilos no manchen acabo de algo que odio son estos bichos acabo de asesinar a un alacrán y lo hice con el cargador de mi cámara pueden vieron eso este ay vamos a ponerte aquí como recuerdo ya he visto mamás alacranas aquí en esta casa y con sus bebecitos ay y corre peligro porque bueno mi gato corre más peligro porque si lo pico uno de estos son muy venenosos duele como el infierno un piquete de ellos ya me pico uno de chiquito pero bueno me están sacando del tema este ay ahora no puedo pensar estoy pensando en ese maldito alacrán y los que pueda ver cuando hay uno chiquito fácil hay otros nueve bueno yo este ok yo me gusta el estilo gótico el dark punk el electro dark el industrial pero no me pongo mangueras en la cabeza yo soy un poquito más simple aunque me dicen ay que extravagante ay sácanos una bueno como este ay este me puedo tomar una foto contigo si me lo han dicho me gusta no con el estilo emo no me gustan los colores claros casi siempre he visto de negro no es algo que digo en los vídeos no no soy peluchio que se la pasa diciendo ay es que todo el tiempo me la paso vistiendo de neko y de que esto que no toque y de que esto que no toque estas asunillitos y pulseras que que gótico da pedo ok este bueno bueno yo no soy tan ñuño para para andar diciendo que me he visto de negro todos los días que si me he visto de negro todos los días pero este pero bueno cuando eres no lo dices antes sí me solía arreglar con ese estilo cuando llegaba a tocar pues tocaba en una banda y pues demandaba pues acá estilo y me encantaba, me encanta todavía si ven mis videos anteriores antes, en los primeros videos de este canal se veía ese estilo bastante recalcado decidí igual porque ya estoy roco más o menos dejar de hacerlo quizá una temporada, quizá otra temporada vuelva a vestirme así pero pues no encuentro alguna razón, igual y si no voy a ver a nadie pues pa' qué pero bueno también otra cosa pues sí, es más flojera aunque hay suscriptores que me han pedido güey, vístete así genial, así te veías y yo así, pues gracias, pero pues existe el factor flojera y luego van a decir algunos entonces no eres lo que dices que no sé qué que no eres nada de esto que del otro y yo digo a respuesta de eso de que pues lo podrido del corazón se lleva dentro no con la ropa ni el atuendo la portada del libro ¿no? este me he topado con varias personas así este que son bien choreras y al final pues son peores que yo a otros que dicen ser de mente abierta y son más cerrados que nada yo ya estoy curado de espanto con esa toxicidad y y la verdad no estoy tan interesado en formar parte de un grupo en específico una etiqueta en específico la verdad llevas tus ideas a un lugar que no necesitas demostrarlas todo el tiempo y pues bueno de que soy o no soy soy fresa soy gótico soy emo soy punk soy este no sé illuminati ¿no? este más bien me gusta el estilo es lo que respondo ya si me he llegado a considerar un estilo gótico pero sería muy limitante siendo este mundo enorme falta por ser explorado lleno de alternativas lleno de ideas siento que yo no soy solo una idea siento que pues bueno porque he compuesto canciones también para una banda y x cosa sería limitante decir que soy de un estilo porque hasta he improvisado blues en la guitarra y pues si me dejo llevar por una etiqueta y por lo que dicen los demás no haría eso o sea tú eres tú ¿no? si te gusta el blues ok porque igual el día de mañana me voy a poner unas mallas y bailar ballet si quiero lo voy a hacer obviamente bueno no me gusta el ballet pero es es un ejemplo nada más ustedes no no se encierren en un estilo una persona es más es más que eso porque tu orgullo te va a encerrar y no no seas orgulloso obviamente al final de todo uno madura y pues al madurar no quiere decir que dejas dejas de ser tú no este obviamente dicen que uno que ya cumplió 30 ya se va a retirar de todo ya se va a retirar del arte va a dejar de ser músico va a dejar de arreglarse de un estilo pues no es necesario este puedes seguir siendo tú y y seguir arreglándote como tú gustes ya ves bandas este famosísimas que se siguen vistiendo bien extravagantes yo también a mí me gustaba y pues si surge alguna situación en la que vuelva a vestirme así pues lo haré y bueno pues así es la vida si yo no me he visto de alguna manera no es porque yo deje de ser algo sino que es más flojera porque ya me he hecho muy huevón y no quiere decir que ser huevón me deje de gustar algo y pues bueno obviamente toda cabeza es un universo y ese universo evoluciona y pues si va a llegar el momento en el que yo me vuelvo a dar el gusto me daré el gusto y bueno este es todo por el video de hoy espero que les haya servido un poquito para conocerme un poquito más de lo que pienso ahora y a la vez no digo gran cosa si se dan cuenta es simple la respuesta es simple de que si soy algo o no pues es independiente a lo que yo piense y un estilo alternativo no define mi personalidad porque soy bastante alegre y bueno este es todo por el video de hoy nos veremos en el próximo atentos a los cambios de este canal los tutoriales de pulseras van a seguir existiendo pero voy a enfocarme un poquito a la crítica y opinión de temas trascendentales y ahora si ya me despido por tercera vez hasta aquí el video de hoy y bye 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 ¡Gracias!